más información del estado del tiempo, Raquel Méndez. Adelante Raquel, buen día. Hola Charly, así es revisemos información meteorológica, fenómenos importantes en el país, el frente frío, el número cuatro de esta temporada asociado justamente a una zona de inestabilidad y a canales de baja presión, dejando lluvias importantes para el sur de nuestro país, en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, inclusive Campeche y Quintana Roo. Y por otro lado, en el centro del país, hoy también aumenta la probabilidad de lluvia, que en la Ciudad de México tenemos 30% de probabilidad de precipitaciones. Revisemos el norte del país, pues si vino ese cambio meteorológico que trajo la llegada del frente frío y ya estará llegando también el frente frío, el número cinco en unas horas, así que hoy esperen lluvias en Juárez, en Chihuahua, en Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico. Hoy en Monterrey la temperatura estará alcanzando 24 grados, viene esa baja de temperatura, como les digo, y el tiempo seco en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, La Paz, Los Cabos y en Culiacán. Vamos a revisar el centro del país. Para ustedes que se encuentran en Colima, en Acapulco y en Tepic, sí estamos a la espera de algunas lluvias, inclusive hoy sí puede estar lloviendo en Zacatecas, San Luis Potosí, con tiempo más seco en Aguascalientes, León, Querétaro, nublados parciales, Guanajuato, Morelia, al igual que ciudades como Pachuca y Toluca. Aquí en la Ciudad de México, como les decía, además de la lluvia, viene una baja de temperatura, hoy vamos a llegar a los 22 grados, Puebla también con 22 y algunas precipitaciones. El sur sí se mantiene más inestable a la espera de lluvias en Mérida, en Campeche, va a llover también hoy en Cancún, Cozumel, y Chetumal, Tuxta Gutiérrez y Tapachula, también con tiempo lluvioso. El puerto de Veracruz mantiene lluvias durante la mañana y rachas de viento fuerte prácticamente todo el día. Cuernavaca solo algo de nubosidad y en Oaxaca también habrá tiempo lluvioso con una máxima de 26 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!